The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación, te estaremos hablando sobre el jardinero dominicano José Ciri quien después de permanecer por 8 temporadas en ligas menores pudo lograr su sueño de convertirse en un jugador de grandes ligas al ser llamado este pasado 3 de septiembre al equipo grande de los Astros esto luego de colocar unos números exorbitantes y ser nombrado como jugador del mes en AAA tras batear para 363 con 5 cuadrangulares y 25 remolcadas en el mes de agosto donde además llevaba 318 de promedio, 16 home runs, 72 impulsadas y 24 bases robadas en 94 partidos en su temporada de ligas menores por esta razón, los Astros, quienes buscan más versatilidad en su equipo con mira a los playoff en donde ya casi aseguran un puesto decidieron agregar al jugador a su roster un pelotero que puede jugar cualquier posición de los jardines y correr las bases con agilidad además del poderoso bate que mostró y que estaba mostrando tras ser colocado en su primer partido como jugador titular de grandes ligas en donde hizo historia sí, así es, esto es debido a que un juego donde enfrentaron a los Rangers de Texas City se alusió para poner su equipo adelante repartiendo palos por todo el terreno sin defraudar a nadie, sino todo lo contrario en ese juego, el dominicano pegó su primer y segundo home run en grandes ligas habiendo pegado su primer hit anterior a este partido pues en la tercera entrada del juego, contra los Rangers y tras los lanzamientos del lanzador AJ Alex City pegó un descomunal home run el cual inmediatamente hizo contacto sabía que venía su primer cuadrangular en el mejor béisbol del mundo dejando caer su bate con autoridad para hacer un backflip a su manera para en la octava entrada volver a castigar el picheo de los Rangers con su segundo home run del juego y de su carrera por la misma dirección que el primero tras finalizar ese juego City se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB con 5 impulsadas, 2 anotadas y 4 hits con 2 home runs en su primer partido como titular en la MLB dando a demostrar que el equipo de Houston no se equivocó y tomó una buena decisión al subir al prospecto por nuestra parte, deseamos muchos éxitos salud y bendiciones para que su carrera en grandes ligas pueda perdurar y que los números que colocó en esta temporada en AAA y los de su primer partido como titular sean un reflejo del resto de su carrera en este deporte ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y darle like Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport ¡Hasta la próxima!